En el kilómetro 8 del alto de la línea Calarca, un tractocamión perdió el control en la vía al parecer por falta de frenos y cayó a un abismo. El capitán Javier Arconde, comandante de bomberos del municipio de Calarca, informó que un vehículo de carga se quedó sin frenos y se llevó cuatro vehículos a su paso para finalmente caer a un abismo. Resultó que tras la verificación, lamentablemente dos personas perdieron la vida y dos se fueron trasladadas en ambulancias a centros asistenciales para la respectiva valoración médica. Manifestó que el conductor del tractocamión quedó atrapado en la cabina y tras varias técnicas de rescate lograron sacarlo sano y salvo. Sostuvo que al parecer varias personas se encontraban en la parte de arriba del tractocamión, lo que generó mayor afectación en el siniestro vial. Para esta y otras noticias, consulte Pulso.